Se está perdiendo el aire, tío. Cómo no se ve frisa. Tarde mucho. Otro no, tiene que esperar a que se ve. Mira, te dejan de hasta aquí, ¿vale? ¿A esta gente la han pillado por ahí o son de aquí? No, o sea, han de estar trabajando en ello. Yo no lo sé. Yo me he tirado una cosa rara. Me he pegado. Qué chume, ¿eh? Sí, suéltate, suéltate. Tiene que, yo, como abra eso ahora se va a caer para abajo. No sé cómo está esta persona. ¿Eh? Es que a lo mejor no los conocen. Y los han metido aquí para que digan ahora. ¿Dónde estáis? Ah, que os encanteo ya. No lo sabes. No, no lo sabes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se me está viniendo abajo, tú. Ahora se puede ahogar todo. Oh, mi Dios. Dios, que no sé qué es súper importante. Sí, pues como sigue apagando. Bueno, por ejemplo, vídeos, adivinad cómo es el espacio en el que estáis hablando. Entonces, simplemente, en la otra hay conceptos del espacio que pensáis en el que pensáis. Bueno, si me metí el sonido, si te entras, a ver cómo se me está. ¿Qué pasa aquí? ¿Te ves aquí? Yo me lo he aquí por la voz. De todas formas, los que ya sabemos de qué va chico, pues tenemos ventaja. Porque si ahora le digo que es hinchable, pues... ¡Ay, ya, ya! ¡Vámonos, me digas, jodido! Le digo a mi... ¡Ah espanchable con pincha... Javi... Ahora video de verdad... Adiós. Me has saludado. Estoy grabando hasta el laboratorio. Por la acústica dirías que estamos en un espacio con forma de dode de caedro. Te he grabado. ¿Te has grabado? Sí. Vas a grabar a nuestra profesora. A lo mejor tiene con un tato ahí. Cala, cala. Uy, qué cosas son. Podemos meter una clase de introducción. Ahora nos adentramos. Te has grabado. Miguel, di adiós que se va a grabar ya. Adiós. Javi. 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 Javi.